Para las cámaras de exitosa nos encontramos en los exteriores del colegio José Toribio Polo, para ser precisos, en la Panamericana Sur, y hemos llegado aquí para evaluar la presencia de la correcta colocación de señales de tránsito en este espacio. Y como vemos en imágenes, lamentablemente pues, algunas de estas serían ausentes, como por ejemplo los pasos de cebra, o incluso también algunas señales que a veces son pintadas en la pista, líneas blancas que representaría la disminución de velocidad, o de repente la colocación de lo que sería algunos ojos de gato, rompemuelles, entre otros obstáculos que ayudan a que reduzcan la velocidad. Hemos llegado hasta este punto también porque nos preocupa mucho la situación en la que se encuentra este espacio, ya que como vemos en imágenes está completamente lleno de basura, y hasta el momento las autoridades lamentablemente pareciera que no se estarían haciendo presentes en este espacio. Bien, aquí encontramos un primer cartel, un primer aviso, como vemos en imágenes, donde señala pues que es una zona urbana y cruzan las personas, pero a lo largo de estos metros que vemos en adelante, lamentablemente pues no existe el paso de cebra, al contrario, cada ciudadano que transita por ese lugar estaría corriendo a su suerte. Esta preocupante situación lamentablemente mantiene en el temor y en el suspenso a muchos de los estudiantes que se encuentran estudiando pues en este colegio llamado José Toribio Polo, y además sabemos que el terror no solo sería por cruzar esta Panamericana, sino también porque no hay un paradero. Muchos de los alumnos que asisten a este colegio, pues vienen de distintas zonas de la ciudad de Ica, un poco alejadas, y tienen que tomar pues el servicio público, en este caso los famosos transportes en micro, como lo llamamos, y eso sería perjudicial pues para muchos ciudadanos. Como vemos en imágenes, frente a lo que sería pues este colegio, vamos a encontrar con montículos de basura por doquier, y eso efectivamente porque, uno, la responsabilidad de los ciudadanos de no tomar conciencia al momento de arrojar las basuras, dos, la responsabilidad también de la misma municipalidad de controlar que se esté evitando botar basuras por estos sectores, y es notorio. Para nuestros oyentes, vean ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones, y la presencia de basura es inminente, bolsas de basuras botadas por doquier, desmontes, presencia de llantas, incluso hay desmonte botado, como si fuese una ruma, y fuese algo normal en este sector. Lo peor de todo, es que se encuentra frente a la institución educativa José Toribio Polo, y efectivamente, como vemos en imágenes, los carros circulan a velocidades altas, y es exactamente porque no hay señales de tránsito a lo largo de la Panamericana que va en sentido de norte a sur, como estamos en estos momentos, frente a la institución educativa ya mencionada. ¿Y las autoridades dónde están? No hay presencia incluso de reductores de velocidad. ¿Y por qué cruzamos hacia el frontis de esta institución educativa pública? Porque también en este sector hemos podido presenciar en algún momento que los vehículos de transporte público se detienen para recoger a los pasajeros. ¿Y a quiénes creen ustedes que serían las personas que recogen en este espacio? Pues a los alumnos que salen de la institución educativa y tampoco contarían con un paradero adecuado. Esta problemática tiene mucho, mucho tiempo. Y quienes salen los perjudicados, obviamente, son los estudiantes que asisten a este colegio público. Bien, la preocupación es latente. Y en resumen, no hay presencia de señales de tránsito, no hay presencia ni de un serenazgo o de autoridades competentes y tampoco existe un cerco perimétrico el cual, pues, dé aviso a que en este lugar hay presencia de alumnos. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de exitosa. Informa Ludwin Romero.